INVICTO TAPO LARGUERO TAPO LARGUERO SENSACIONAL Ahí va la pelota Larga y profunda Termina el ecuatoriano Andrés Micolta Chaperco Arriba el cucho Hernández Peinando perder regalo Viene para el ecuatoriano Micolta Saliendo Rebote en la mitad de la cancha Queda otra vez para Luis Rodríguez Este es el ecuatoriano Andrés Micolta Pedraza otra vez asumiendo La responsabilidad de la salida Andrés Micolta Arroyo La tiró por este La verdad Es que se atacan con armas nobles Se desprotegen en el fondo Gustavo Cabral Aquí está Micolta Se abre Brian González Viene para el ocho Surga prodigiosa Soltó notable para Rondón Rondón para el gol Rondón Gol Gol Hernández La intención era de Netzan El rubano Andrés Micolta Arroyo el ecuatoriano Es el que enarbola la bandera de la salida 21 minutos Lindo para Rondón Que lío tiene en la última línea Columbus para marcar Ahí está Rondón Que tiene el equipo en el fondo 38 años Cabral Y jugando otra final Esquinado A ver esto Porque viene Eric El remate Gol De Emilio Rodríguez Gol Gol Pudo redondear la salida Para Columbus Andrés Micolta El ecuatoriano Levantando el rechazo Desde el medio campo Y para adelante Con Idrissi Que toca atrás Y se enojó Con Pedraza No con Pedraza No para otro lado Fue para el ataque Fue El gesto Para Rossi Lo van a dejar En ángulo de remate Va para Metzan Marcó Micolta Vino finalmente Concretándose Igual Pero me parece Un largo pelotazo Al que Micolta El ecuatoriano Está llegando Para cubrir defensivamente Contra Rossi Que sigue estableciendo Metzal El rumano Marcando Diosa Que se va ubicando Por la mitad Micolta En la lengua del área Tocando acera El centro Cabral Rondón Increíble El arquero Contra el caño Micolta cayéndose No pudiendo definir Yulte Estaba en el lugar Indicado a la hora Señalada En ese toque De Rondón Buscando el gol No está al toque Para Metzan Porque el freno Aplicado Fue lo más productivo Marcó Un alto tiro Que estaba buscando Farsí Este es Micolta Algún gol De Columbus Debió tener El partido también Sí En el primer tiempo Sobre todo En esos primeros Veinte minutos Es el arquero Yulte Responsable De que su equipo No esté perdiendo Por más Andrés Micolta Le mando a todos Para que vengan Allí está Micolta Todo Se va produciendo Lentamente La marca Idrissi Que toca Miguel Busca Miguel Quiere Rondón Gol Gol El administrador Del lugar Luis Rodríguez Después para el ecuatoriano Andrés Micolta Toque que viene Para Cabral Ahora va para Micolta El ole de la tribuna Que se va haciendo Cada vez más Él tiene un título Él tiene un título local Con River Futbolista surgido En Racing Club Avellaneda Pero después pasó Por River Larga trayectoria En Europa Sobre todo En el Celta De Vigo 22 Y ahora A los 38 Está consiguiendo Este título Y además Estamos hablando De un futbolista Jocando atrás Carlos Moreno Listo para jugar Obligadamente Con el pie Desde el otro lado Se viene Andrés Micolta Prillo Va para Farsito Copa para Morri Marca Micolta Bien por el ecuatoriano A volar Vuelve rápido La pelota El ecuatoriano Micolta Está listo Para sacar Es lo que Naturalmente Tiene que suceder Micolta El costado De Braguen González Va a pitar Barton Pitó Barton Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Y que tiene El campeón A lo alto Con Pachuca Campeón De la CONCACAF Champions Cup Y los juegos De artificio Y los papeles Y los colores De la confianza De la confianza